Oigan, Patti Navidad sabe que algunas de sus declaraciones han generado mucha polémica. Es que también le han preguntado del calentamiento global y dijo unas cosas como curiosas. Ha hecho una serie de declaraciones que le han metido en líos y le han valido comentarios de todo tipo en redes sociales. A ver, pero ¿qué gandallas? ¿Para qué le preguntan a Patti Navidad del calentamiento global? Es que ella tiene su teoría. ¿Quieres verla? Vean. Sí, claro. La actriz Patti Navidad reaparició en alfombra roja de los premios Bravo y ahí aclaró la polémica respecto a que si existe o no calentamiento global como lo dio a conocer en su cuenta de Twitter. Y que provocó una serie de comentarios desafortunados volviendo la tendencia en dicha red social. Es que es mentira, no se dejen creer, luego van a querer cobrar impuestos por eso, de verdad. No se confunda. Una cosa es el calentamiento global que le cambiaron a cambio climático precisamente porque no hay calentamiento global. Y la otra cosa es la contaminación ambiental. Pero el calentamiento global nos han dicho que somos responsables y eso es una mentira. Eso es una mentira, no es así, no es real y tampoco hay calentamiento. Hay contaminación ambiental y nosotros como responsables lo tenemos que solucionar. Yo nada más digo lo que opino, al final sí leo, me informo, investigo y mi opinión es solo eso, una opinión. La cantante dijo sentirse preocupada por la situación que se vive en su estado natal, Sinaloa, tras el fuerte operativo que se vivió hace unos días, el cual afectó a su familia. Tristemente es algo que estamos viviendo en todo el país y que mi estado es un estado maravilloso de gente buena, trabajadora, honesta y con muchas virtudes, la mayoría de los sinaloenses. Pero que desgraciadamente también la violencia ha sido parte de nuestra historia y ahorita en estos sucesos que ya todo mundo vimos tan lamentables. Fueron momentos de pánico para toda la familia porque no sabía realmente de qué se trataba y hasta dónde iba a llegar todo eso. La actriz recordó a José José pues tuvo la oportunidad de convivir con él en un proyecto de televisión. Para mí el señor José José pues se queda en un lugar bien importante y bien bonito en mi vida, lo conocí, tuve la fortuna de trabajar con él año y medio, de tratarlo. Hablé con él un año, hace un año, un año antes de que ahora falleciera y pues nada más puedo decir que las personas nunca se mueren mientras uno los recuerde y menos con un legado tan rico, tan maravilloso como nos deja el señor José José. Por otro lado, Fátima manifestó su apoyo a la legalización de la marihuana. Marihuana yo creo que si es para asuntos medicinales es mucho menos dañina que todo lo que ya viene de químicos, de farmacéuticos que nos hacen mucho más daño. Para cuestiones medicinales estoy a favor y creo que también ayudaría mucho a acabar con toda la cuestión de narcotráfico. Soy Omar Arqueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Ya viste, sostiene que no hay calentamiento global, que es una estrategia de los gobiernos. ¿Para qué le preguntamos a Patti Navidad? No, porque ella lo puso, nadie le preguntó. Ella solita puso la agenda, el cambio climático es uno de los puntos más fuertes para manipularnos a través de esos conceptos. Ella fue una expresión ad libitum, nadie le preguntó. Entonces, en base a lo que puso la criticaron y por eso ahora se lo preguntan. Pues está muy bien. Es su teoría, ¿no? Bueno, ella y Trump, ¿no? Creo que los dos dicen que no hay calentamiento global. No, que nada más es estrategia. No, no están enterados. No, que no existe, que es solamente contaminación ambiental. O sea, Trump y Patti Navidad. No es cierto que se estén deshielando los polos. Nada, nada de lo que ha salido con imágenes. Oye, entonces, el otro día vi un documental de un oso polar que estaba en un pedazo de hielo, o sea, porque se había derretido todo alrededor y estuvo semanas y semanas. O sea, yo estaba muy enojado porque dije, ok, lo estamos pasando. ¿Y por qué no salvan al oso mejor en vez de grabarlo? Claro, te digo, está documentado con imágenes lo que ha sucedido en todo el mundo en cuestiones ambientales. Pero bueno, ella no cree en eso, pues muy su teoría. Está bien, Patti, pero deberías de hablar mejor de tu música, de tu actuación, no meterte, pienso yo, en el tipo de Honduras.